Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro prueba conmigo. En el día de hoy y a petición de muchas de ustedes, voy a compartir la reseña de la base de Clinique Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Es una base que se caracteriza por ser un dos en uno porque con ella no solamente vas a cubrir tu rostro, sino también el área del contorno como concealer te puede servir para cubrir ciertos puntos de la piel que necesites retocar. Bueno, en realidad yo no diría que es una base única en su especie porque con muchas otras bases podemos hacer lo mismo. Pero bueno, esta asegura tener una larga duración, también darte un acabado perfecto en la piel. Vamos a probarla de inmediato. Aplicación, qué tal permanece, aroma, tiene aroma, Clinique. Vamos a verlo de inmediato. El tono que elegí de la base, vamos a aplicarla, vamos a removerla muy bien. Es el número 9, es el neutral, MFN se llama. Entonces, una cosa que quería decirles es que esta base, este acabado mate, tengo entendido. Pero, pero, si tú quieres rejugar un poco con el producto y lograr un acabado más lo sano que mate, que tan opaco, ¿no? Puedo utilizar unas gotitas de aceite antes. O sea, que hoy, como primer, en un lado de la cara me voy a aplicar una gotita de un aceite facial, no importa la marca. No importa la marca, usa tu favorito. O sea, que vamos a utilizar este lado, mi lado derecho. En este caso, vamos a utilizarlo para aplicarnos el aceite y comparar ya más adelante. Cualquier aceite que tengas a mano puede servirte. Excepto el de coco, que nos va a desmaquillar, yo creo, más que otra cosa. Bueno, nada, hice esto de este lado, como vieron, del lado derecho, para darle a la base otro tipo de, vamos a decir, de acabado. Este lado no tengo primer, no me gusta ayudar a las bases a conseguir un mejor resultado con los primers. Entonces, aquí vemos cómo es el producto. Bueno, nada, vamos a comenzar. Ellos indican que se debe aplicar con esta varita mágica, esta esponjita. No me quiero aplicar demasiada porque la base en sí, tengo entendido que es muy concentrada. Entonces, vamos a bajar al cuello, una de este lado y otra de esta. Voy a difuminar hoy el producto con esta esponja, que es de Evelyn Profesional. Todos los productos que utilice los voy a dejar listados aquí debajo. Vamos a comenzar el proceso de difuminado. Yo creo que debería quitarme estos aretes. Cobertura bastante buena, bastante buena. Yo diría que comienza siendo media alta. Me cubrió aquí una mancha que tengo de un granito antiguo. Y esta base recomiendan que se aplique poco a poco y no demasiada cantidad. Repito, tengo el tono número 9. Miren la situación de los poros. Inmediatamente me cayó base en el cabello. Estas no son canas. Quizás una que otra, pero no todas son canas. Hay gente que se queja de que su aplicador es poco higiénico. Bueno, yo prefiero esto a una espátula. No sé por qué. Me siento más cómoda. Ahora que está más o menos terminada de aplicar, yo voy a regresar aquí porque esta base es un dos en uno. Es también concealer. Y vamos a aplicarlo aquí. Quizás demasiada cantidad. Como digo, a mí esto del aplicador no me molesta en este caso. Para nada, para nada. Pienso que puedes aprovechar el producto de igual manera. Y viendo los resultados, la verdad es que para mí no es una molestia. Cubre profundamente. Cubre a detalle, digamos o así, con una sensación ligera. Impecable, natural. Dura todo el día. Libre de aceite. Y también se puede utilizar, por ejemplo, si no quedamos contentas con un punto, yo voy a reaplicar aquí. Para esto fue creado el aplicador. La cobertura está muy bien. Yo la siento muy buena la cobertura. Y de este lado, fíjense, tengo el aceite facial. Déjenme yo distribuirla bien, bien de bien. Por mi orejota. Estos aretes no debieron estar ahí hoy, ¿verdad? De todas maneras, para hacer una base de acabado mate, yo la siento bastante buena. Radiante, quiero decir. Ah, esto ya. Me voy a aplicar un poquito de este concealer de Maybelline, que me encanta. Lo volví a comprar. Es el Age Rewind Instant Anti-Age Effect. Y este es en el tono número uno. Se apaga esto. Ya lo pueden ver acá, 10.44 de la mañana. Y vamos a ver qué tal se mantiene la base durante el día. Voy a regresar con ustedes. Voy a terminarme el maquillaje. Y darles los diferentes reportes. Incluso el de la luz del día. Vamos a ver este serum. Es un bronceador en serum de la marca Bare Minerals. Me voy a poner unas cuantas gotitas. Voy a tomar quizás esta brochita de Missy Beauty. Esta brocha. A ver. ¿Cómo se deja trabajar este producto? Sobre la piel es un serum, como digo, que broncea. Yo creo que voy a necesitar mis polvos. De todas maneras, porque pienso que está un poquito claro para mi té. A ver cómo se deja aplicar el colorete. ¿Saben qué? Ahora la tendencia es hacer el contour con el colorete. ¡Wow! Todavía no lo consigo hacer un contour con colorete. Pero ya saben que no es con un mismo colorete. Podemos combinar varios tonos de colorete para hacer un contour. Pero en el día de hoy yo me quiero ubicar este tono que me encanta. Es muy bonito. Subido. Es el Gentle de MAC. Lo voy a dejar todo anotado aquí debajo. ¡Ciatro! Son las 3 y 45 de la tarde. Estoy a punto de ir a Correos. Me estuve aquí un poquito en un centro que hay deportivo. El maquillaje se ha mantenido muy bien. Debo decirles que todo, todo, todo en su lugar. Este es el lado del aceite. Y este es el lado sin aceite. Yo me río porque no veo la gran diferencia hoy. En el día de hoy hace mucho calor. Yo esto del aceite, chicas, lo voy a recomendar para la gente que tiene la piel muy reseca. O quizás para climas más fríos. Hoy hace tanto calor que se siente un poco pesado utilizar aceite en el rostro. Pero los días fríos es mejor acompañarlos con un aceite como primer. ¡Ay! ¿Qué decirles? Esta base me tiene a mí maravillada, encantada. Porque aparte de que te da un buen acabado, una apariencia homogénea de la piel. Sin manchas, ¿no? Se ve todo muy bien. La cobertura es bastante buena. Y otra cosa que me he dado cuenta. Lo que hace es que a medida que va pasando el tiempo, las horas van transcurriendo. Tú te sientes la piel más bonita. Más bonita, más lozana. Está bastante bien, la verdad, esta base. Y vamos a esperar ya a que tenga 6, 7 horas de aplicación para concluir con esta reseña del día de hoy. Pero hace un calor. Miren, chicas. Esto está hoy un calor infernal. Vemos la hora. Ya han pasado 9 horas. Son las 7.38 desde que aplicamos la base por primera vez. Y nada, yo siento que el producto se ha portado súper bien hoy. Porque de ninguno de los dos lados, ni donde puse aceite, ni donde no puse aceite, salieron brillos. Algo increíble. El maquillaje se ha movido de su lugar en cuanto a las cejas se refiere. Sudado. Hoy ha hecho un día terrible. Fíjense que tuve que cambiarme de ropa porque sudé. O sea, diré que estoy muy contenta por la no aparición de brillos en ninguno de los puntos donde me apliqué la base. Donde normalmente me salen es en la frente, por ejemplo. Es un lugar donde siempre tengo ese problema. Nariz, barbilla. Y hoy no ha podido estar mejor. No ha podido estar mejor de cobertura, de permanencia, durabilidad. Es muy buena base en este sentido. Yo de verdad que le tengo muy pocos peros. Esa es la pura verdad. Y cada noche cuando la llevo puesta y me tengo que desmaquillar, siento que la piel está sumamente hidratada. Que se ve bonita. Que no me quiero ni quitar el maquillaje porque todavía la piel cero. Buscar unos polvos, lo que siempre hago, para renovar el maquillaje. Pero yo creo que con esta base no es tan necesario. Como pueden observar acá. Es una base 100% apellido 1000. Miren aquí. Estos son unos polvos muy finos. Me encanta utilizar porque no encaretan demasiado el rostro. Sino que te dan como un efecto airbrush increíble. Estos son los YSL Yves Saint Laurent Pude Compact Radiance. Miren aquí cómo se ve con los polvos. Perfecto. Como si estuviera acabada de maquillar. Me gustó mucho el bronceador de Bare Minerals en formato serum. La verdad es un producto que aquí pueden ver su consistencia y su color. Sumamente, sumamente fácil de trabajar en el rostro. Y si quieres darte un efecto beso del sol o besada por el sol. Some kiss como dicen por ahí. Este producto es ideal. Yo entiendo que podría ir mejor en pieles más claras que la mía. Ya más oscuras pienso que no se va a apreciar demasiado. Ya creo que tengo mi opinión forjada, mi juicio hecho de esta base de maquillaje. De verdad que no me esperaba que fuera tan buena. Porque había visto tantas y tantas reseñas negativas. Y me daba cuenta de que algunas jóvenes por aquí, algunas youtubers, se ponían demasiado producto. Entonces yo te voy a recomendar muy humildemente, de acuerdo a mi experiencia, a lo que he visto. Es que te vayas aplicando poco a poco y que vayas agregando a modo concealer el producto. Pero primero comienza con la cantidad más mínima que tú creas necesaria. Y ya luego ve retocando. ¿Por qué? Porque si no, la base se te va a quedar en la cara sin difuminar. Se te va a quedar pesadas. Bueno, no sugiero que se selle esta base con polvo si tienes la piel seca. Si eres de piel grasa, por supuesto. El acabado que ofrece es para piel grasa. Es mate. A mí me gusta muchísimo. Trata siempre de fijarla con el producto que más se asiente a tu piel. En la nariz estuve poniéndome la mano. Y ahí delante tengo una ligera rojez. Pero a que ustedes no la notan. ¿No? No se nota casi nada. ¿Verdad que no? Bueno. El maquillaje que te apliques después de la base se deja trabajar estupendamente. Se destaca. No tengo que. A mí el producto para finalizar ni se me ha oxidado ni tampoco me ha transferido. Eso me ha encantado porque la base tiene una textura bastante densa. Y cualquiera puede pensar que puede transferir a la ropa, a un papel donde estés escribiendo. Nada de eso. Bueno. Ya estamos listos en el día de hoy. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta reseña. Y que hayan quedado conformes con los efectos de este producto. Tanto como yo que estoy fascinada, enamorada de esta base. La verdad sea dicha. Muchísimas gracias por haberme visto. Por aquí en mis redes sociales. Como siempre les digo que me sigan. Suscríbanse al canal. Esto lo apreciaré enormemente. Y también dedito arriba. Dedito arriba a este video. Si te gustó. Nos vemos en el siguiente. Si Dios lo permite. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.